Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. La Primera Guerra Mundial fue una de las más cruentas conflagraciones de la historia de la humanidad que se recuerdan, con más de 31 millones de muertos y heridos desde el año 1914 hasta el año 1919. Y lo cierto es que varios de los momentos más importantes a nivel militar que se recuerdan, pues se dieron en las batallas aéreas de un hombre considerado como un auténtico figura, como un impresionante as de la aviación convertido en leyenda por su sapiencia en las operaciones de derribo de decenas y decenas de aeroplanos enemigos. Estamos hablando como no del varón rojo. Estamos hablando de Manfred Albrecht Freiren von Richthofen. Creo que lo he dicho bien con mi chusco alemán del barrio del Pilar. Ya sabéis que los idiomas pues no se me dan muy bien. Bueno, y es que os cuento. En plena barbarie, en plena infamia de lo que fue aquella Primera Guerra Mundial, pues las habladurías, los chismes y las historias inundaban las tabernas y refugios de la vieja y destruida Europa, en donde pues hablaban de las increíbles hazañas del varón rojo, pues prácticamente trayendo tras de sí tropas angelicales o incluso demonios, dependía de quién lo dijera aquello, ¿no? Pues también como en los incidentes relacionados con el famoso ejército fantasma de Mons, que sí que hemos estudiado en este mismo canal y que, bueno, pues que parecía que los había traído el mismísimo varón rojo. Bien, pues hoy os voy a contar algo que desde luego es apasionante a nivel de investigación y que está relacionado con él. Esto ocurrió al amanecer del día 13 de marzo del año 1917 y resulta que von Richthofen, comandante del escuadrón de cazas número 11 de las huestes alemanas, estaba llevando a cabo una operación rutinaria de patrulla para atisbar pues a cualquier intruso británico que osara traspasar las líneas enemigas situadas en el oeste de Francia. Estaba ahí, pues vamos a ver, estaba el varón rojo, pues lo que sería vigilando a ver si veía algún inglés por allí, por las fronteras francesas. Y además es que lo estaba haciendo en compañía del también afamado Ritzmeier Peter Weitzrich. Estaba también junto a otro avión de otro piloto que también era un auténtico figura. El cielo estaba en calma en aquellos momentos, sin gran nubosidad, una operación supuestamente rutinaria. Las primeras luces del alba estaban iluminando sus viseras, cuando de repente, y según declaraciones del investigador Nigel Watson, que entrevistó al compañero del varón rojo, el señor Weitzrich, como decía, pues resulta que pasó algo absolutamente impresionante. Os estoy hablando de una entrevista que hizo el investigador Nigel Watson a Weitzrich cuando tenía 105 años. Bien, pues resulta que ambos pilotos pudieron observar un punto en el horizonte que no se correspondía con nada que hubieran podido ver anteriormente en sus decenas y decenas de batallas aéreas. Algo que era imposible. Tenía como una forma de disco, pero puesto del revés, con un diámetro de varias veces, pues lo que sería pues algo como, bueno, pues podríamos decir como un estadio de fútbol. Era pues decenas y decenas de metros. Era pues tenía pues como unos 60 metros y estaba rodeado en su parte más estrecha de luces intermitentes de color anaranjado. El varón rojo y Weitzrich no dudaron ni un solo segundo en ir directamente a derribarlo. Fuera lo que fuera, desde luego, pues no era alemán y había que ir a por ello, pero ya. Y eso es lo que hicieron. Las declaraciones de Weitzrich desde luego no tienen desperdicio y os lo voy a decir de viva voz ante lo que fue aquella entrevista con Nigel Watson. Dijo Weitzrich, estábamos aterrorizados porque nunca habíamos visto algo así antes. El varón rojo inmediatamente pues abrió fuego desde su triplano y aquello cayó como una roca, rompiendo las ramas de los árboles y estrellándose en el bosque. Si nos damos cuenta, son unas afirmaciones muy importantes y a tener en cuenta, dada la alta fiabilidad de ese testigo, en el sentido de que estamos hablando de un piloto que cuenta desde luego un buen número de horas de vuelo a sus espaldas y al que, por supuesto, se le considera perfectamente capaz de diferenciar un avión de cualquier otro objeto que se encontrara en los aires. Bien, pues este señor sabía lo que estaba diciendo. Lo más interesante de este hecho es que este señor Weitzrich afirmó que había dos pilotos en el interior de aquel objeto volador no identificado y que después de aquel misterioso avistamiento y de que el disco se estrellara en el bosque, pues resulta que esos dos ocupantes sobrevivieron, lo vieron perfectamente desde sus aviones, y consiguieron huir hacia una zona boscosa. En un principio, aquel señor Weitzrich, que estaba aquí, pues hablando en aquella entrevista, pues le comentó al investigador que en aquellos momentos pensó que el objeto podría haber sido un avión secreto de los Estados Unidos, pero con el paso de los años y gracias a los informes sobre el tema OVNI a los que este señor ha podido tener acceso, pues sin duda se convenció de que la manufactura de aquello no se correspondía a la tecnología de aquel entonces, ni sin duda alguna a la de ahora. Aunque fue tal su pericia a la hora de sobrevolar y atacar al objeto, que ganaron una vez más una batalla aérea. Estamos hablando de que básicamente le dieron para el pelo a aquel objeto volador no identificado entre el varón rojo y él, y que aquel disco, pues bueno, pues fuera lo que fuera lo que estuviese haciendo, pues no pudieron hacer nada contra ellos. Una, por supuesto, una de las más espectaculares escenas de la historia a nivel militar, y por supuesto a nivel de lo que sería la historia de la humanidad por el contexto de producirse entre unas de la aviación y lo que sería pues un objeto que no se correspondía con la tecnología de aquellos momentos. Las declaraciones de Weizsic no tienen desperdicio, y sigo exponiendo. Dijo, no tengo dudas de que el varón derribó algún tipo de artilugio espacial no manufacturado en lo que sería este planeta, y que esos pequeños individuos que corrieron hacia el bosque eran seres no terrestres de algún tipo. Una de las cosas más interesantes del incidente es que ambos pilotos se enteraron de que fue confirmado su avistamiento y lo que sería la presencia de aquel disco por mediciones de señales en directo desde puntos de control en tierra. Pero es que el colmo de todo esto es ver el comentario sobre los seres que habían salido de aquel objeto en llamas, y esto lo expone, que estaba en llamas, estrellado en el bosque. Según Weizsic los seres eran de tamaño infantil, y jamás fueron encontrados en las batidas realizadas por el ejército alemán en toda la zona. Es decir, que los alemanes se interesaron por lo que ocurrió en aquellos momentos en la frontera de Francia, por supuesto respetaron los testimonios del varón rojo, y desde luego bajaron a ver qué es lo que había pasado por allí, a ver si podían pues dar con ellos, ¿no? Muy interesante. Tamaño infantil. Además, esto nos recuerda a toda la casuística existente a los seres de tamaño similar a los 1,20 metros relacionados con los llamados o llamados como grises en la historia de la ufología. Por cierto, estos seres que además protagonizan una gran cantidad de avistamientos en todo el mundo, en un porcentaje de aparición superior a los de otros supuestos seres avistados, con otros aspectos y alturas además. Es interesante exponer que a día de hoy no se sabe con certeza en qué punto del oeste de Francia se habría estrellado dicho objeto, pero lo más lógico para cualquier potencia militar que se precie sería, por supuesto, pues claro, igual que pasaría a día de hoy, sería pues tratar de recuperar los restos para estudiarlos y realizar ingeniería inversa. Nunca se supo qué pasó realmente con el varón rojo al respecto de sus declaraciones y tampoco se supo qué pasó realmente con lo que sería pues aquel objeto volador no identificado. Pero Weisdick, compañero del varón rojo, pues podemos entender que decidió ya, con 105 años de edad, pues contar la verdad sobre lo que le ocurrió y sobre todo, y esto sería lo más importante, pues habló un poco sobre qué diantres hacían esos seres en esa espectacular nave allí, ¿no? Estuvo hablando de que bueno, pues realmente estuvieran haciendo lo que estuvieran haciendo, es que no pudieron aquellos seres con ellos, ¿no? A mí me sorprende su nula capacidad también como investigador de defensa en esta situación narrada por el compañero del varón rojo, es decir, que soy pues de la misma opinión que el señor Weisdick, pero podemos entender que pueden existir diferentes tipos, por tanto, de objetos voladores no identificados. Los que tendrían capacidad de defensa con una tecnología impresionante para nosotros y los que sin duda no la tienen y, bueno, pues desde luego, pues no tienen nada que hacer contra lo que sería nuestra tecnología, incluso la que tendría la humanidad a principios del siglo XX. Es interesante ver que lo que sería el varón rojo y el señor Weisdick, pues se encontraron con seres que estarían pues posiblemente estudiando algo de nuestro planeta y es muy interesante observar que lo hicieron con el riesgo de ser detectados y se encontraron o en el lugar equivocado o en el momento equivocado. Claro, es que se encontraron con el mejor aviador de la historia de la humanidad que, bueno, pues en aquel momento les metió pero bien y se encargó de hacer que, pues, directamente, pues no volvieran por lo que sería su territorio, que era, pues, básicamente los cielos de aquella zona del planeta. Es muy interesante observar, ya para finalizar, el hecho de que el varón rojo tuviese la suficiente pericia como para dejar en llamas a un objeto volador de ese tipo. Y también es muy interesante observar que Alemania, desde luego, pues, tratase de hacerse con los cadáveres o con, bueno, con los cuerpos de aquellos seres que consiguieron sobrevivir y sobre todo esconderse a lo que sería aquella batida que tuvo que hacerse y que tuvo que ser impresionante. ¿Dónde quedaron aquellos seres? ¿Qué hicieron después? ¿Qué estaban haciendo antes? Y, bueno, pues, podemos entender que porque era tan importante como para dedicar todos sus recursos a lo que sería una operación que no incluía la defensa. Bueno, pues, nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que podáis compartirlo en vuestras redes sociales, que podáis suscribiros a mi canal y, nada, pues, os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.